¡Suscríbete al canal! 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 Para saber levantar a sus jugadoras anímicamente Durante un partido y antes del partido Y también yo siento Que el estilo de juego Tigres tiene un estilo muy definido Tigres es Su mejor defensivo Es ofensivo Tigres te ataca Desde el minuto 1 hasta el minuto 90 Y tanto, dependiendo de lo que agregue el árbitro Tigres te está atacando No especula, no se echa para atrás Tigres es totalmente ofensivo Ese es el estilo de Tigres Pero ya a Rayadas yo no le veo un estilo Yo las veo como de Recupero el balón Y todo va hacia Bukenro O hasta a Bonsi Vais Y a ver que sale Así yo las veo Pues la verdad Con el poderío que tiene Rayadas Y la calidad que tienen sus jugadoras Pues no es la forma de juego Para que puedan trascender Ahorita también hablaremos de Tsuchivas Pero con un plantel más modesto Que desde el inicio de la temporada Fue muy criticado Que mandó a la goma jugadoras importantes Y ha tenido lesionada También durante el torneo Ese fue el segundo lugar de la general Y ahorita clasificó a la final ¿Por qué? Porque el Chore Mejía Ha sabido gestionar Y tiene un estilo de juego muy bien Definida también Las chivas ¿No? Los goles En este encuentro Lo metería esta Nancy Antonio En un tiro de esquina Este Por parte de De Tigresas Desde el día Brooklyn Robles En el 52 En una jugada Y media polémica Que parecía que era Fuera de lugar Y no Le empataría el partido Después la La goleadora histórica De Monterrey Y de la liga Que tiene 90 Es la máxima goleadora De la liga Con 93 goles Y vendría De Siremos Y Vais A poner a rayadas En frente Y ya en los últimos minutos Tigres se fue con todo Y vendría La estrella Stephanie Mayor Que se aventaría Una jugada De lujo En la banda Y nada más Vendría la diagonal Mazona Para que Blanca Solís La empujara Y en los últimos minutos Pues ya Salieran con el 2-2 Y bueno Nos vamos al siguiente partido Que es el partido Escandaloso Escandalosísimo Donde Tigres recibía En el partido De vuelta A rayadas En este partido Acabarían con una goliza De 4-1 Exacto Si bien los primeros minutos Fue algo competitivo Monterrey Tigres no dejaba La misma línea Que con el primer partido Llegada 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 Y pues no se diga No simplemente Dos pepinazos por ahí Monterrey trataba de empatar Pero Lo que hemos comentado La defensiva de Monterrey A veces no se cuaja A veces chocan Solo Chocan solo A más bien las jugadoras Y pues pinceladas Pinceladas De las jugadoras de Tigres Que realmente Lo han hecho bien Ante la baja De Cathy Martínez Que recordemos Que no empezó De titular Es que no ha recuperado Desde que se lesionó En la temporada Si no hubiera estado Peleando por el título De goleo No ha recuperado Su juego Pero aún así Tigres tiene plantel Para sustituirla Y se vio totalmente Deja todo eso Deja todo eso Que haya competido Simplemente Que Trabuco Hubiera tenido Tigres Que goles hubiera sido Lo de Tigres Si Cathy Martínez Hubiese recuperado Y hubiese estado En sus mejores momentos Simplemente Creo que Monterrey Hubiera llevado Más de los jugadores Que se llevó En ese partido Realmente creo que Si es un acto Para aplaudirse A las Tigres Y para reprenderse Las batalladas De Monterrey Porque realmente Pues esto no puede pasar Como hemos comentado A veces hay equipos Que están sobrevalorados Y otros que están Infravalorados Y más en una liga MX Femenil Que va creciendo Que se va desenvolviendo Que apenas están haciendo O que le están dando Esa importancia Creo que no nos vamos A cansar de decirlo De los cuatro equipos grandes A dos son los que Realmente le meten Más dinero Le meten un poquito Más de importancia A lo mejor Y ahí Pumas Se está metiendo Cusatuna Empieza igual a meterse Mientras tanto Pues hay equipos Que se llevan 38 goles Durante todo el terneo Hasta más amigo Y hay equipos Que nada más Pues por cumplir ¿No? Ante la federación Tienen ahí Como es el caso De Necaxa ¿No? O de repente Juárez Que realmente No le Pues no le importa mucho Se ve Al menos ¿No? A lo mejor Si les importa ¿No? Pero al menos Uno desde fuera Con lo que transmiten Sus equipos O el mismo Cruz Azul ¿No? Apenas esta temporada Creo que ya lo agarraron Más serio No serio Un poquito más serio A lo que lo venían haciendo Sí, claro Porque todavía Cruz Azul No es serio ¿No? Haciendo un paréntesis Acaba de dar casi 8 o 9 jugadoras De baja ¿No? No sé Ahorita si piensa realmente Reforzarlas O va a traer jugadoras Los que no quedan otros equipos Nada más para llenar la fría ¿No? Entonces Vamos a ver qué pasa Pero Sí Aquí se ve La importancia ¿No? Que Tigres es ¿No? En el varonil Acaban de traer un francés Y te apuesto Suena Ahora sí que aquí Una de las cosas Que nuestras fuentes de chilena Pues suena que Yo siempre he criticado La portera Solís de Tigres Suena que Wendy Toledo de Santos Puede ser un El refuerzo bomba de Tigres Entonces Ahí te habla de que A pesar de que es un equipo poderoso Pues todavía se quiere reforzar más ¿No? Porque quiere realmente ser un Marcó una hegemonía En la liga Lo agarran en serio El entrenador Se vio reflejar en este partido ¿No? A mí en este partido A diferencia del otro Que se vio un partido Parejón Un poquito De suerte también De Rayadas Para mí Desde el minuto uno Tigres se vio imponente Rayadas parece que quedó En el BBVA Y no vino Al universitario Porque desde el minuto uno Empezaron Con todo El Tigres Y al grado Que al minuto cuatro Con un gol De Stephanie Mayor Ahí se ve No la jugada Una jugada totalmente De riñones De Stephanie O sea Aquí venimos Pues a marcar Victoria Y aquí somos Tigre ¿No? Y la Y mete el gol ¿No? Y después al minuto 17 Ya iban ganando 2-0 Con un gol de Belén Cruz Un gol Muchos de Liga Barónica Quisían tener esa técnica Con la que metió Belén Ese tipo de goles Porque no se ven Y ya después Evangelista Vendría Pues ponerle un poquito Como de Pues despierten Cabronas ¿No? Un poquito Así con Perdón de la palabra Pero pues así Se vio la Pues si traemos También nosotras Y metía también Un golazo Pero no le alcanzaría Y después ya Nantes Antonio Al 50 Y Ovalle A 5 minutos más tarde Pues ya Meterían el 4 por 1 Y ya de ahí Tigres Pues ya le bajó También las revoluciones Ya entendiendo De que El partido Ya estaba más que ganado Más que no humillada A la rayada Yo sentí que fue Precisamente para cuidarse Porque pues todavía Hay un partido Hay dos partidos ¿No? Que son la final Este en ese momento No sabían contra quién Iban a jugar Si con Chivas O con Atlas Pero los dos rivales Son serios también Entonces Pues ahí Pelotearon ya un poquito Bajaron las revoluciones También rayadas Pues nunca despertó Te digo que Ni siquiera Con ese gol Que metió Evangelista Esa inyección de Órale Vamos a A competir Se vieron La verdad Muy mal rayada Al final hizo cambios Desde Becerra Cambios muy desesperados Saca la goleadora Decidemos si vais Que O sea ¿Qué más esperaba? ¿No? Le mandas Un balonazo La pobre Lo poquito Mucho que podía Pelear Ahí estaba ¿No? Pero pues no podía Hacer mucho Y la sacas Pues no entendí Ese tipo de Cambios ¿No? Yo creo que Ya para terminar esto En esta semifinal En esta llave Que ya Becerra Ya tiene que irse De la institución El antiguo Entrenador de Tigres Que también fue Entrenador de Chivas Creo que podría ser Un Pues una pieza Importante Para poder complementar Este equipo Para que haga Jugar al equipo Porque tiene muy buenas Futbolistas Y ya con eso Yo creo que No entra reforzada En ninguna línea Específica De alguna jugadora ¿No? Por ejemplo Está también Flores Mónica Flores Para mí la mejor Lateral por izquierda También desgraciadamente Se lesionó en el torneo Así como Katy Y se vio que en el partido No iba Y vuelvo a lo mismo O sea ¿Por qué metes a una jugadora Que no está en su ritmo Si sabemos que El nombre que trae Que es de la selección mexicana Trae experiencia europea Pero Pues no estaba Entonces ve la diferencia Del entrenador De uno a otro Que uno dejó A su jugadora estrella Sí Pero Entendió que está lesionada No está en ritmo Nada más Unos minutos Ya con el partido ganado Ya con el partido cómodo Y a la otra La mete de titular Sabiendo que tiene Un demonio Que fue ahí Tu chica María Sánchez Que con pura velocidad Se llevaba A quien se le pusiera Enfrente Y retrasaba el balón Y estaba Stephanie O cambiaba de juego Y estaba Bayos Entonces pues Así no se pinches puede ¿No? Sí Sí Totalmente De acuerdo amigo Esperemos que lo que venga Ahora para Monterrey Se especula mucho Que está en su órbita Una goleadora Que pues ya Hubo los reflectores Encima en su momento Se trata que Ni más ni menos Que Lucero Cuevas Pero que también Podría regresar A Coapa A Coapa Después de Sí también Cómo la dejaron ir Después de cómo la trataron Es posible que Lucero Cuevas También pueda regresar A las águilas de la América Esperemos que ver Qué es lo que pasa Para durante Esa temporada de luchaje Igual para Monterrey ¿No? Cómo puede reestructurarse En cada torneo Tratan de Tener un Un buen equipo Un equipo competitivo Un equipo que pueda Esclarecer mejor las cosas Que pueda realmente Llegar a las finales Y conseguirla Pero Solamente el tiempo nos irá ¿No? Y Tigres Pues no dudo que En una de esas Termine robándole A su goleador Al Atlas Ella estuvo ahí O sea Alisson Salió de Tigres Precisamente se fue Porque no tenía minutos Exacto Pero pues sí No te extrañes Que Tigres Por ahí haga un fichaje Te digo Ya con Wendy Que para mí ahorita En el último año Futbolístico Ha sido la portera Más regular A pesar que es un equipo Que no aspira a nada Con todo el respeto Del mundo para Santos Como lo he dicho Nada más es Cintia Peraza Y Wendy Toledo De Santos Yo creo que es una arquera Importante Que si se la llega Y que cuaje ¿No? Porque puede pasar Lo de Alejandría Jodínez Igual O sea Es una excelente portera Pero Monterrey Yo no sé que tiene Con más porteros Que los arruina Tanto ahorita En el varonía En el femenil El Hugo González Nomás se pone la de rayados Y es una vasca Antes el alovero también Y ahorita Alejandría Jodínez Que también llegó Con gran cartel Y nomás Esa portería Está maldita Está maldita Pero bueno ¿Qué te parece Si ya para terminar Con esta Ya escuchamos Las declaraciones Del director técnico De Tigres Roberto Medina Entender que Cualquier equipo Que llegue a esta instancia Tiene una gran capacidad Y si Lo primero Es que seremos Muy respetuosos Del rival Buscaremos Analizar bien Todas sus virtudes Virtudes Y que este equipo Siga siendo Sencillo Humilde Entendiendo Que esto es Paso a paso Partido a partido Y que no le por perdida Ninguna pelota Dentro del terreno De juego Que pedirle Simplemente Que vivan Esta semana Para el fútbol Que estoy seguro Y tengo claro Que cada una De ellas Tiene una gran ambición Y que esa ambición La reflejemos Lo mejor posible Dentro del terreno De juego Siguiendo Con ese compañerismo Y siguiendo Al pie de la letra Cada una De las cosas Que hemos Trabajado Este año Para poder Tener Ese campeonato No, mira Yo creo que Todos los partidos Son distintos Si bien El partido pasado No fue lo que Más nos agradó Lo importante Fue que el equipo Entiende que Los partidos Son de 90 minutos Y que no se debe De dejar En ningún segundo De luchar Y afortunadamente En el minuto 90 El partido pasado Obtuvimos Un premio Que fue Rescatar Un empate De visita Tengo plenamente O plena seguridad Y conocimiento De que mis jugadoras En ningún momento Se relajan Al contrario La competencia interna Es tan grande Que no les da Tiempo para eso Y seguro Estoy de que Todas Ambicionan Algo más Así es que Creo Que no se Relajarán Pero Primero hay que Esperar Saber quién Quién es Nuestro rival Y obviamente Buscar Hacer un Un partido O dos partidos Que son los que Nos faltan A todo vapor Para poder Rescatar Lo que queremos Y bueno Y bueno Ya regresando Hablemos A lo que Compete aquí Y más a ti Hermano Chivas En el primer partido Y por primera vez En su historia El Atlas femenil Jugaba en el Jalisco Que se supone Que debe de jugar Ahí siempre Así estipulado En la página De la liga Ya sabes Entonces Ahí se van a jugar Al Jalisco Por primera vez Y bueno ¿Cómo vistes El partido Hermano? Pues mira amigo Creo que Aplaudible Aplaudible Lo que ha hecho Atlas Durante este torneo Voy a cortar Una flor De mi jardín Por así decirlo Para Reconocer su Su labor Puesto que Como toda la gente Sabrá Y tú más que nadie Amigo El equipo Que más odio En este pinche mundo Es el equipo Pero pues en este caso Las chicas Han hecho un buen papel Un buen torneo Lo demostraron En este primer partido A pesar de que Chivas fue dominador Realmente las chicas De la rojiblanca Tuvieron bastantes Posibilidades Para poder Tumir la portería Roja y Roja y Negra Pero vaya Si hablamos de portera Con suerte Portera con talento La portera Roja y Negra A la paz Sacó varias Le sacó varias a Licha Le sacó varias a Net A Caro Incluso hasta Autogoles Que iba a ver Si Ahí estuvo Precisa Y pues Chivas No se llevaba El triunfo A casa Principalmente Por ella Más bien Por ella Porque realmente Pues estuvo ahí En frente Del otro lado Blanca Félix Creo que no tuvo Tanta batalla Durante el primer partido A diferencia del segundo En donde se vio Un poquito más participativa En el primer encuentro Incluso hasta Muchos aficionados De los chicas Blancos decían Cuiden a González A esta chica Porque realmente Lo estaba haciendo Esta Que era partido Tras partido Liquidaba 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 Ahora si que digamos Que aplausos Para la defensiva De Chivas Colpé Todo lo que se le pedía Durante el torneo Lo hizo En este partido Ya en el segundo Pues bueno Sufrieron un poquito Pero al menos En este partido Cumplieron las dos Los dos equipos Creo que las aficiones Que iban con un sabor De boca bueno Son de esos partidos Que quedan 0-0 Pero que son buenos Yo creo que No sé si concuerdes conmigo Que les ganó Siento yo un poquito Las ansias En este partido De estar en el Jalisco A las chicas de Atlas Por primera vez Este Recordemos Que también No lo mencionamos En la otra llave Pero pues también Igual que el varonil Están metiendo El 25-30% De aficionados También a los partidos De las chicas Entonces también El jugador dos Se cuenta Yo siento que Pues las del Atlas Estar con Con su gente En su estadio Que nunca habían jugado Un poquito De las ansias De 100 jugadas Que ya tenían hecha Por precipitadas Y también creo Que esa ansiedad Se la pasaron Un poquito a Chivas Porque al momento Ahora sí que hacían bien La jugada Y ya el último toque Ya es donde La regaban O tiraban Por desesperación Cuando antes Recibía Un balón En el área Y era más Más pensante Más calma Igual Igual Una jugada Incluso Ella A pesar de ser Una goleadora Es muy noble Con sus compañeras Y si ve A una compañera Que esté mejor Posicionada Que ella Ella mejor Suelta el pase Y aquí A fuerzas Quería notar Ella Como que Demostrando La campeona De golea Y la subcampeona Este Pues porque Estaban ahí Y creo que Todo este conjunto De cosas También Pues fue Motivo De que Quedera el marcador Pero también Esa parte Que dice El público Motiva No Creo que En el de Tigres Se vio claro Ese apoyo Que tienen Los universitarios Por sus chicas En el Jalisco Que te digo Amigos Siempre va a ser local Incluso hasta En el Jalisco Realmente Fue mayoría Por las imágenes Y todo La gente O se confundía Con las butacas O realmente Atlas no tiene Afición Amigos Ah bueno Eso que lo digan Los amigos De Atlas Que nos estén Escuchando Tiene razón Nuestro amigo Daniel O no No fueron O realmente Dice Porque si Hay que recordar Que no No en un pasado Muy lejano También era La casa de Chivas Entonces Pues es lógico Que como por ejemplo Haciendo un paréntesis En el partido Que se vio en la semana De Cruzul Pachuca Pues había más azules De Cruzul Pachuca Porque pues al final De cuentas Cruzul nació en Pachuca O sea algo similar Te entiendo hermano Te entiendo Y en este partido Pues creo que fue Un 0-0 Agradable Y bueno Nos vamos al siguiente Partido Que si totalmente Fue un cambio De 360 grados Porque si algo Hemos rescatado mucho De la liga femenil Es que es una liga limpia Y con mucho fair play ¿No? Y este partido Fue el Me atrevo a decir Que el partido Más fuerte Que yo he visto De la liga femenil Desde que lleva Existir Más de 30 faltas Marcadas En todo el partido Con mucha garra Con mucho músculo Táctico también Por parte de los dos Entrenadores No nadie regalaba nada Pero ahora sí O sea No entraban en mala leche Pero era de que Nada más me llevaban tantito Y corto la jugada Y el otro Recuperaba el balón Y corto la jugada Y se hizo un poquito Un partido Medio tedioso En la verdad Claro No había necesidad De hacer tantas faltas Realmente creo que Las chicas Sin el primer partido Se desesperaban Les ganaba la ansiedad En este segundo encuentro Pues hizo más notar ¿No? Principalmente por el tema De lo que representa Una semifinal Más por lo que vive Con público Más porque estás Con tu Térrimo rival De la ciudad Entonces Creo que También En este partido Alisson González Realmente lo hace bien Pienso un poquito más Las jugadas Porque Metió en aprietos A la defensiva de Chivas A pesar de que Chivas Se lleva la La victoria Alisson Estuvo también ahí Para liquidar Para matar a Chivas Para darle a sus compañeras Pero pues La suerte Y la buena actuación De Blanca Félix Que en este caso Lo hace espectacular De hecho En los primeros minutos Atlas se pudo haber ido Al frente en el marcador Pero Blanca Félix Haga En unas buenas actuaciones ¿No? Y en su contraparte Con esta Ana Pérez Nuevamente lo vuelve a hacer bien Impidiéndole Que Chivas Revenil Se vaya Enfrente al marcador Hasta que llegaban Las primeras anotaciones Lo hizo bien En ese tiro libre Caro Jaramillo Ya sabemos Que esa es como su estrategia Siempre Siempre Trata de mandarles A los ángulos A los palos altos Pega Y Miriam Castillo Está ahí Para rematar Y meter el primero De Chivas Posteriormente Igual En pelota Recordemos que Chivas En sus últimos partidos La gran mayoría de sus goles Han sido a balón parada Y de cabeza Hay otra cosa importante Aquí Yo creo que para el chore No sé Me atrevo a decir Que nunca se había visto Chivas no ha recibido Ningún gol en la liguilla Sí, no No, no ha recibido Entonces Como bien dices Habla muy bien De su defensa Se enfrentaron A la goleadora Del torneo No les hizo ningún gol Ah bueno Al final Por un penal Ahí medio Yo no sé La verdad Medio dos Porque también En los últimos partidos Yo he visto Como que O sea Aprovecha de su cuerpo En el sentido Como está muy delgadita La mandan muy fácil Cuando Ahora sí Cuando le ganan por cuerpo Sale botada Muy feo Claro Siento que también Ella exagera un poco La caída Entonces A mí me duele Reconocerlo Pero para mí Estuvo bien marcado Blanca Félix Hace un osazo Al momento De que quiere tapar El por el valor Porque recordemos Que ella da el rebote Y da esa oportunidad A que Alisson Tome nuevamente el esférico Y Blanca Le mete el cuerpo Por abajo Y eso la lleva Sí Alisson exagera La jugada Sí Es que sí Nada más la toca Y se hace Que se tira Fuera Muñequita de trapo Yo me quejaba De Zambuesa La semana pasada Y aquí Alisson también Se vio ahí Un poquito A final de cuentas Es parte del fútbol Y la maña Que jugó aquí La chica Y le salió No le hubieran salido Al contrario Estaban criticando Más Para que te dejas caer Pero ese tipo Ya no me empezaron A gustar Algo que habíamos Dicho de la liga Femenina Es que era una liga De fair play Limpia Y en este partido Se vio llamaña Se vio ese tipo de cosas Hay un dato de bronca En una jugada La que salva Alisa Cervantes Pero bueno Al final de cuentas Creo que nadie daba Y me perdona hermano Pero tú no dabas El chore Y ve ya En su segunda final Creo que aprendió Del torneo pasado Que fue su primer torneo Contra América Aprendió a jugar Una liguilla Él como entrenador Si bien llegó A jugar una que otra De recambio Como jugador Pero es totalmente Otra cosa Y luego también La liga femenina Se juega de diferente manera Entonces creo que Aprendió de eso Y la ha jugado Casi excelente Y pues ahora Tiene a un rival Muy fuerte Muy poderoso Tiene que romperle Porque si no Serían las primeras Bicampenas Del fútbol mexicano Exacto Y además de que En frente no solamente Vas a tener un peligro Como a Alisson González Aquí tienes Estefany Mayor Tienes a Katy Martínez Se recupera Tienes a María Sánchez O sea tienes un plantel Que línea por línea Es competitivo A lo mejor Y la portera Es la única deficiente Pero realmente Línea por línea Pues es un poquito Más competitivo En frente también Chivas no podemos decir Que viene un plan de víctima Realmente tiene también Con qué pelear la final Esperemos que realmente Hagan un papel Y algo innovador ¿No amigo? Porque por primera vez Por primera ocasión El esquema de las finales Se rompen Ahora se van a jugar Lunes y lunes Por ahí Algunas fuentes A CLN Algunos medios Se han especulado Han salido con estas notitas En donde mencionan Se está haciendo esto Que la final sea el 24 y el 31 de mayo Porque tienen miedo De que Cruz Azul El equipo guardonil No llegue a la final Y que la final sea entre equipos Perdonen a los demás aficionados Por esta exclusión Pero equipos sin tanta importancia Sin tanta regularidad Sin tanto renombre Entonces quieren que la final femenil Sea un boom Entonces si Cruz Azul llega a la final Y es campeón Que ojalá Lo deseamos de todo corazón Mi querido amigo Chelo Ojalá Que tenga doble boom Será doble boom Con Cruz Azul campeón Y pues una espectacular final De la liga femenil Si no llega a ser de esta manera Pues quieren tener algo de respaldo Con el que puedan Seguir haciendo dinero Yo cuando me enteré de esto Dije Se me hace extraño Porque A pesar de cortas Creo que un poquito de ritmo A las chicas Porque no es la misma intensidad Para los entrenadores Igual Gestionar el entrenamiento De recuperación Y lo que van a ensayar En tres días Son los que más o menos Tienen de descanso Bueno Tres días Más de descanso Más de 23 días Que hay entre partido y partido Más o menos O dos Y dices No a ver ¿Por qué ahora va a ser una semana? Así cambia un poquito todo Esperemos que en cuestión del espectáculo No dañe No tendría por qué Pero Ahora sí que Ya son cuestiones físicas De los entrenadores Y en cuestión de lo que estás mencionando Pues sí Ahora sí que sabemos Que al final de cuentas Las televisoras Dicen que no Pero Pues sí mueven un poquito Los hilos del fútbol mexicano En ese sentido ¿No? Porque vea Al grado de que pueden mover El día De una final Porque les conviene más ¿No? Como bien dice Cruz Azul Llega a perder Contra Pachuca En los semifinales De la liguilla Pues una final Pachuca Santos O Pachuca Puebla Igual Con todo el respeto No le va a interesar La mayoría Nada más le va a interesar A sus aficionados Y a uno que otro Que nos gusta ver De repente el fútbol Pero por ejemplo Si yo Llega a pasar esa final Y se me va a olvidar Y no la voy a ver A menos de que la estén viendo En mi casa Digo Ah bueno La están viendo Ya me siento a verla Que yo la busque realmente Pues no va a ser En cambio Cruz Azul Por todo Para bien o para mal O sea Cruz Azul Chivas América Pumas Cualquiera de los cuatro grandes O incluir Ya incluyo Ya también Que causan algún cierto Morbo Tigres Monterrey Pues dice Si bien llegan A esos equipos Dices Órale Es un poquito interesante Para Cruz Azul Los aficionados De a ver si ahora Si es la buena Y si llega a perder Bueno Para los cabrones Respecto Es burlarse de Cruz Azul Entonces Pero si llega a pasar Pachuca Contra Puebla Pachuca Santos Entonces como que ya se vuelve regional Y era así que nada más Los aficionados En cambio La final femenina Si es muy interesante Por lo que han hecho Los dos equipos Tigres y Chivas Son los que quedaron En el primero y segundo Lugar de la tabla Hasta más final Más justa No se puede haber dado Los dos mejores equipos Que lo hicieron en la campaña Y son los que Los mejores lo hicieron En la liguilla Y ahora nada más Falta ver Quién es el que Levanta la copa Y bueno A ver cómo Cómo va Ojalá que sí sea Una bonita final Pasando el partido De ida y vuelta Si Chivas Ahí sus defensas Así como han estado Que meten un poquito Más de maña Para que Esta Estefani Mayor Y Ovalle Se desesperen Porque yo me he dado cuenta Que un poquito Cuando le empiezan a pegar A ellas Se empiezan a desesperar Y también empiezan A poner un poquito La patadura Entonces estaría ahí Bueno Y que Alicia Cervantes Intente pegarles de afuera Para que pueda Estar a la portera Porque sabemos Que no es una portera Muy buena A nivel que Compañera No vaya Y Tigres Pues ahora sí Que yo creo que A nivel de Posición por posición Creo que la media cancha Es donde está más fuerte Entonces Si Tigres no le deja tener Bueno a Tigres Va a estar muy complicado Porque si La experiencia que tiene En la línea Con nuestra Belén Cruz Y con Mercado En medio campo Está muy caro Pero la verdad Pero bueno Que te parece Si vamos a escuchar Las declaraciones De Alicia Cervantes Y de Chore Mejía Después de esta línea Vamos Vamos Sí Buenas noches a todos Bueno Primero Antes que nada Quiero Reconocer De todo corazón A nombre de todo el equipo El apoyo de la gente Qué barbaridad De apoyo Cuando la gente Está metida Apoya Claro que es factor Y también juegan Entonces Un agradecimiento Total Y Pues estoy seguro Que Ojalá Pueda venir Más gente A la final Y por el resultado Contento Pero Ahorita lo mencionábamos En el vestidor Al final No hemos logrado nada Nos ha servido Ser congruentes Y vamos Hacer lo máximo Todo lo posible Por tener ese campeonato Esto es de todos No solamente De las jugadoras Del cuerpo técnico La directiva A Mauri Que nos ha brindado Todas las herramientas Y la confianza Y la confianza Para poder Trabajar plenamente Y todas las áreas Han estado De alguna Otra manera Aportando Para Para que los resultados Sean estos Por supuesto Las jugadoras Son las principales Protagonistas Del juego Pero hay mucho Más allá Atrás Y eso También lo tengo Que hablar Porque hay gente Que no aparece Pero da todo Para que los jugadores Tengan todo Todo lo mejor Y puedan Hacer Despliegues físicos Así Como lo están haciendo Tú por tú Creo que No porque sea Tigres Hemos Respetado A todos los rivales Durante el torneo Y eso nos sirvió Para Volvernos más sólidas En cada partido Definitivamente Hablando de la liguilla Toluca Fue un digno rival Hoy Atlas Dignísimo rival La convicción Y determinación Con la que estamos Encarando la liguilla Es como se debe jugar Por supuesto Es muy claro Que Tigres Viene haciendo bien Las cosas Desde hace Muchos años En algún momento Ahorita lo platicaba Con el profesor Samayoa Independientemente Quién está en la final Un propósito Que teníamos Los dos Era Que la final No fuera regia Entonces Partiendo de eso Tampoco Tigres No es invencible Sí Tiene un plantel Experimentado Aparte Lo saben Ellas Que son Un plantel bueno Pero al final Aquí en casa Le hicimos Tres goles Entonces Vamos a Echar toda la carne En el asador Y Vamos a hacer Como lo dije Todo lo posible Por Tener esa copa Estamos muy contentas De estar en la final Era lo que queríamos Y ahí está el logro De toda la temporada Y al final La tenemos Fue un partido Muy complicado Tanto el de la ida Como el de aquí Pero mira Ahí está el esfuerzo De todas las compañeras El equipo Está unido Entonces Ahí está el resultado Como tú lo dices Nadie confiaba en nosotros Creo que ni nosotras Confiábamos En lo que íbamos a hacer Esta temporada Todo el equipo Estaba por las jugadoras Que se fueron Pero al fin y al cabo Mira Ahí está el resultado Y las ganas De querer trascender Ya hay que pensar En lo que viene Y a darle con todo En la final Eso fue todo Por esta ocasión Esperemos que Les haya gustado el video Díganos en los comentarios ¿Quién creen Que sea campeón De fútbol mexicano? ¿Quién creen Que vaya A cometer algún error Garrafal? ¿Creen que El entrenador Le va a quedar Grande en la final? ¿Lo va a hacer adecuadamente? Todo eso Déjenlo en los comentarios Para que lo leyamos Y bueno Antes de despedirnos Les recordamos En nuestras redes sociales En Facebook Estamos como Chilena CLN En Instagram Estamos como Chilena-CN-Oficial Y en Twitter Estamos como Chilena-CLeone No se les olvide Suscribirse al canal Y denle like al video Para que le den amor Y se viralicen Todos pinches lados Llegaremos a todo mundo Y bueno Nada más Sería todo Por esta ocasión Esperemos que veamos Una final chingona Y nos vemos Precisamente en la siguiente ocasión Para hablar De las campeonas Del fútbol mexicano Que por el Yo no le voy a ninguno De los dos Pero apoyo a mi amigo Daniel Y yo quiero que quede Chivas campeón Y aparte también Ya chuele con Tigres ¿No? Entonces Para que ya ahí se pongan Ahí a competir Y sean las Las segundas más grandes Del fútbol mexicano Así es mi querido Chelo Ojalá Chivas pueda levantar Este título bonito De la liga Feminine MX Que le quiten Esa hegemonía A las tigresas Perdona María Sánchez Te fuiste Dejaste de estar En mi corazón Mi corazón Lo tiene ocupada Ahora Anet Vázquez Y Bayana Madrigal Esperemos que veamos Estas chicas Campeonadas Porque realmente También tienen mucho futuro De hecho Toda la liga Feminine tiene mucho futuro Lo importante Es que le den El apoyo Le den la importancia Y pues nada Igual Le recordamos Como bien dijo El Chelo Que suscriban al canal Denle like a los videos Compártanlos con sus amigos Por favor Por favor Realmente háganlo Porque pues es buen contenido Tenemos un buen material Esperemos que Próximamente Subamos más videos En donde ustedes Puedan participar Dándonos su opinión Acerca de este De este proyecto Que es la liga Feminine Exacto Y se vienen videos Ahí sobre Ya fútbol internacional Ahorita que viene El periodo de transferencias Y toda esta onda Aprovecharemos Para sacar ahí Unos tops De las mejores Jugoles de la Champions Que acaba de terminar Que el poderesísimo Barça Que es lo campeón Y así Desde la liga Iberdrola O también De la copa libertadores Entonces bueno Espérense Porque vienen más cosas Tienen sorpresas Y estén pendientes Al canal Entonces nos despedimos Fue todo por esta ocasión Y bueno Como decía Buen manitas Pórtense mal Cuídense bien Nos vemos Hasta el siguiente video Hasta la próxima Bye Next Can I Can I